Ya está aquí en el estudio Fernanda de la Torre, que hoy nos trae una exposición que se enmarca precisamente dentro del Bicentenario de nuestra Independencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Aquí festejando a la patria, Gaby. Así es, Fer. Sí, muy contenta, la verdad. Fíjate que hoy les quiero presentar una exposición muy interesante de un gran pintor español, y es en el marco de los festejos del Bicentenario. También, ahora sí que en otros países se suman, acompáñanos en nuestro festejo, y el pintor Eduardo Chigir es uno de ellos. Y es un hombre muy interesante, él tuvo un accidente muy fuerte, por eso cuando veamos el video se van a dar cuenta que es una manera peculiar de hablar. Estuvo un mes y medio en coma, y bueno, está aquí en México festejando con nosotros, así que vamos a verlo. Eduardo Chigir Abel Sunce nace en San Sebastián, España, el 15 de marzo de 1964. Su arte, que puede definirse como figurativo, está marcado por el estudio de la luz, a la que junto con la sombra, considera su gran maestra. En el marco de los festejos del Bicentenario, Eduardo Chigir presenta en la Fundación Sebastián su exposición Hacia la Luz. Susana Álvarez, curadora de la exposición, habla de la relación de la misma con la Independencia de México. Pensamos que buscar un paralelismo entre la pintura de Eduardo y México, y la verdad es que nos salió bastante fácil, porque Eduardo busca la luz en su pintura. Es muy importante, como él dice, la luz es, junto con sus sombras, mi maestra. Y pensamos, bueno, un país también que obtiene su independencia, pues tiene ya la posibilidad de ir a buscar su propia luz, su destino. Y entonces pusimos el título de la exposición, Hacia la Luz, una manera de hermanar a los dos pueblos en busca de la luz. En 1985, Eduardo tiene un terrible accidente en moto que le hace permanecer en coma un mes y medio. Gracias a los esfuerzos de su madre, consigue recuperar el habla y reincorporarse a la vida normal. El accidente le obligaría a aprender a dibujar, pintar y esculpir con la mano izquierda. Mi madre me llevó a casa y dormíamos los dos en el mismo cuarto para ayudarme en todo momento. Proveniente de una familia inmersa en el mundo del arte, desde niño manifestó su vocación haciendo esculturas con la terracota que le proporcionaba su padre, el famoso escultor del mismo nombre. Aprovechaba, como lo sigue haciendo, cualquier ocasión para dibujar. Entrevistado para Uno Noticias, el pintor explicó si el nacer en una familia de artistas perjudica o beneficia. Ha habido líos y tal, de gentes, ay, a ver, al hijo de Chichida y tal, pero luego cuando ven y ven mis cuadros, se les olvida completamente. La muestra, Hacia la Luz, estará abierta al público en la Fundación Sebastián, ubicada en Patriotismo 304, hasta el 6 de noviembre. Para Uno Noticias, Fernanda de la Torre. Pues ya lo vieron, es un extraordinario pintor reconocido en Europa y me explicaba que tiene una manera muy peculiar de pintar, porque primero prepara el cuadro, sobrepone muchos colores y después dibuja sobre él. Y esto le da esta textura tan especial que tiene, además un manejo de la profundidad. Y sobre todo, habiendo aprender a escribir con el brazo izquierdo, siendo diestro después de su accidente, es pintor fantástico. Pues se ve preciosa la obra y como decía, bueno, es que siempre, bueno, la comparación con el papá, porque es un maestro de la escultura. Hay un museo en Guipúzcoa, en el País Vasco de su padre, donde están expuestas todas estas esculturas. Y bueno, pues él fue un hombre que fue arquitecto, fue futbolista, fue arquitecto, y a pesar de que el abuelo de este joven fue militar, pues se dedicó al arte, algo que no se esperaba a lo mejor en la familia. Entonces, ¿lo trae en la sangre? No, lo trae en la sangre y yo creo que, bueno, se requiere mucho valor, ¿no? Para que, como él decía, que no te comparen, le dije, oye, hijo de, ¿no? Que eres hermano de... Y no, la verdad es que yo creo que ha encontrado muy bien su propio camino y me comentó que quiere hacer escultura, como su padre, pero la quiere hacer aquí en México. Ah, qué bien. Quiere hacerla aquí en México, entonces quiere venir aquí y pasar una temporada a hacer escultura en México. Así que, bueno, pues habrá Eduardo Chida para mucho más. Muy bien. El manejo estilo fotográfico que tiene en sus pinturas, el manejo de sombras con la luz es increíble. Es espectacular, pero además sí quisiera resaltar que como ser humano es encantador, de verdad. Muy sencillo, amable, nos explicó, contestó todas las preguntas, de verdad, una persona con una gran calidez humana. Las imágenes esas de, bueno, ahí de la concha ahí en San Sebastián y todo, están preciosas. Y bueno, pues va a estar en la Fundación Sebastián, ¿hasta cuándo? Está hasta el 6 de noviembre y, bueno, para los que no conozcan muy bien, es en Patriotismo 304 y hay un metro cerca que se llama San Pedro de los Pinos, a tres, cuatro cuadritas, o sea que está de fácil acceso para todo el mundo. Vale la pena darnos una vuelta. Vale la pena darse una vuelta. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a ti. Nos vemos por aquí. Gracias. Para cualquier sugerencia, les dejo mi correo electrónico, fernandadelatorre.com.mx o pueden seguirme en Twitter, arrobafernandat.